Vamos a realizar una llamada telefónica con el delegado federal de programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Adelante, delegado, una buena noticia para los estudiantes veracruzanos. Sí, mira, Alfonso, y a todo el público, saliendo de la zona de Córdoba, de la zona de Tesonapa, y ha iniciado desde ayer el proceso de entrega de los avisos de cobro para Educación Media Superior, más de 270 mil alumnos de preparatoria de 1.400 escuelas que van a recibir sus apoyos bimestrales. Este programa reconoce derechos de 800 mensuales que bimestrales entregan a los jóvenes para que ellos administren, para que no abandonen la escuela. Fíjate que es un programa que consume más de 435 millones de pesos bimestrales que se dispersan a las comunidades, y que es uno de los programas más importantes del gobierno federal, no sólo porque permite garantizar los derechos a los jóvenes para que no abandonen la escuela, para que se preparen de ingresar a la universidad, y son nuestras formas también de ir a las causas de los problemas de otro tipo, que a veces vemos los temas de seguridad ciudadana, el que los jóvenes tengan acceso a la educación como un derecho y no como un privilegio, y los que no van a la escuela, que tengan capacitación para el empleo, son las formas en que el gobierno atiende a este segmento tan vital, tan importante para la población. Y le estamos dando vida a partir de ayer, y hasta el 20 de marzo iremos a las más de 1.400 escuelas del Estado de Veracruz, de enseñanza media, porque es un programa universal, inclusive, y con esto culmino lo que te tengo que informar en principio, es parte de lo que el Presidente está proponiendo como reforma constitucional, no sólo garantizar la pensión del adulto mayor y de las personas con discapacidad, sino el programa de becas Benito Juárez, y plasmarlo en la Constitución como derecho, no sólo decir, hay derecho a la educación, sino que los presupuestos desde la Constitución se marquen, que deben de estar etiquetados para atender este gran derecho de los veracruzados y de todos los mexicanos. Delegado, en Veracruz, ¿cuántos estudiantes se ven beneficiados con este programa? Mira, son más de 270 mil, de acuerdo a las matrículas que presentaron ahora las autoridades educativas, son las escuelas públicas, tan sólo 1.411 de todo el Estado de Veracruz. ¿Y este apoyo en qué consiste? En una beca bimestral de 1.600 pesos, son 800 pesos cada mes, y que están llegando para un manejo directo de los jóvenes. La verdad es que los estudios que hemos hecho, ellos lo usan para el transporte, para algunos equipamientos de estudiante, para materiales, para libros, y lo más importante, en las preparatorias que acudieron hoy en Córdoba, los directivos me dan a conocer que ha disminuido la deserción escolar en las preparatorias, que era algo muy importante para nosotros en este programa. En esta etapa son cuando los jóvenes más frágiles son para abandonar la escuela y no darle continuidad a los estudios universitarios, y esto es lo que ha animado a que en este gobierno federal se le dé tanta fuerza a este tipo de programas. Delegado. No abandonar a los jóvenes es clave para nosotros. Delegado, tengo entendido que el Estado de Veracruz es una de las entidades con mayor número de becarios. Sí, en Veracruz, en ese programa y en la mayoría de programas, tenemos los padrones más elevados a nivel nacional, tal vez haciéndole la competencia al Estado de México y al Distrito Federal, a lo que era el Distrito Federal, la Ciudad de México, por obvias razones. Pero además Veracruz está en el sureste del país, que es una de las zonas más privilegiadas, no porque el presidente sea de Veracruz, sino porque al sureste se le mantuvo muchos años en el olvido, y es tiempo que todo el sureste del país reciba los beneficios de tanto aporte que ha hecho la nación por las riquezas naturales que le hemos dado a todo el país. Muchas gracias, delegado, por esta información. Al contrario, y gracias por informarle al pueblo, que es lo que más nos importa. Muchas gracias. Gracias.